Resistencia, aquí es Kainobi con otra review de Star Wars Resistance. De nuevo ha sido un episodio aceptable, pero se nota la bajada en comparación con la anterior. Por lo menos hemos vuelto a lo que parecía que veríamos más en la primera temporada, las carreras. Con todo el tema de la madre de Torra, me pensaba que mientras los ases visitaban el casino del H.O.T., Kazuda intentaría contactar con la Resistencia por medio de Venisa al mismo tiempo de conocerla. Ya estamos en el noveno episodio de la temporada y aún no se muestra el interés de encontrar un nuevo hogar para el coloso, aunque seguramente es algo imposible con la primera orden siempre pisándoles los talones. Ahora tengo la certeza que al final de mitad de temporada tendremos una gran lucha contra la primera orden al decidir dejar de huir. Ahora vayamos con la review. Hype llama al Capitán 2 a Yager para proponerles pasarse por el casino y hotel de un antiguo amigo suyo, participar en unas carreras y así ganar algo de créditos. Con esto ya han conseguido combustible, comida y los ases ya saben defenderse como un equipo. Pero esto tiene que acabar. Tarde o temprano la gente del Coloso se empezará a inquietar de estar en constante peligro y movimiento. Al llegar conocen a Branky el Azul, el H.O.T. que lo maneja todo en el casino. Este recuerda a los viejos tiempos cuando era patrocinador de Hype, quien le hizo ganar mucho dinero. Ahora el negocio no va muy bien desde que empezó la guerra cuando destruyeron Osnian Prime. Según Branky, toda la gente prefiere ir a Canto Byte, donde supimos gracias a Rose y DJ que toda la gente que quiere beneficiarse de la guerra van a hacer negocios con los dos bandos permaneciendo neutral. Creen que son inmunes, pero como ya se vio en mi resumen de Star Wars Allegiance, Kylo Ren aplasta a todo aquel que ayuda a la resistencia sin importar las consecuencias. Branky hace trampas usando naves droides muy parecidos a los droides buitre de las guerras clon para quedarse con todos los haces y volver a hacer carreras y atraer espectadores. Menos mal que Niko está para salvar el día al hackear los solo juegos que están conectados a las trampas de la carrera. Entre Torre y Kasuda logran ganar la carrera y recuperan a sus compañeros más 500.000 créditos. Nada mal. La carrera nos volvió a enseñar algo que ya sabíamos, y es que Kasuda es el mejor pilotando en momentos de presión. Otra cosa que he podido anotar es que los haces confiaron plenamente en Niko a pesar de las trampas de Branky. Eso es lo que hace la resistencia. Confíanse entre todos, aunque solo tengan una única esperanza. Esta semana K se ve obligado a buscar la ayuda de Mika Grey cuando un pirata lo maldice. Se ve otro capítulo normal, pero espero volver a Tam en la orden. Más piratas y sobre todo conocer más a Mika Grey. Como siempre me interesa saber tu opinión sobre el episodio. No olvides dejarme un like, suscribirte si aún no lo has hecho, seguirme en Instagram, Twitter y Facebook. Visita mi página web y apoya el canal por Patreon para más contenido de Star Wars. Yo soy Sky Noobie y nos vemos en el próximo video. May the Force be with you, always. ¡Suscríbete al canal!